Oiga usted, acaba de morir un hombre que llevó una vida de un aventurero, delincuente, galán, cantante, pero que sorprendió a todos aquí en México. Para quienes hemos estado una larga temporada en los medios de información, no pasa inadvertido. Bueno, tal vez usted lo recuerde, Alfredo Ríos Galeana murió en diciembre pasado. Nos están diciendo que Alfredo Ríos Galeana, el legendario asaltabancos de los años 70 y 80, murió en diciembre pasado en una clínica del Seguro Social en Oaxaca. Según informan fuentes federales, Alfredo Ríos Galeana, este asaltabancos en los años 70 y 80, murió en esa clínica víctima de una infección sanguínea. Fue llamado en su tiempo el enemigo público número uno. Logró fugarse en tres ocasiones de las cárceles. Murió a los 69 años de edad. La última etapa de su encarcelamiento en Miahuatlán, en Oaxaca, originario de la Costa Chica de Guerrero. Este apodado charro del misterio, porque se enmascaraba y cantaba en lugares donde se le daba la oportunidad. Pasó los últimos 14 años de su vida preso tras su deportación de Estados Unidos, donde vivió bajo la identidad que tomó durante dos décadas, que es que para convertirse en pastor. El 22 de noviembre de 1986, Ríos Galeana se fugó del reclusorio Sur a través de la rejilla de prácticas del juzgado 33 penal, destrozada por un comando armado, y desde entonces no se volvió a saber de él. Un error lo devolvió tras las rejas, pues el 12 de junio de 2005, acudió a renovar su licencia de conducir en Los Ángeles, California. Pero con las huellas digitales, las autoridades lo identificaron, descubriendo su verdadera identidad del asaltabancos más famoso en México. En California vivió durante esos años en la casa de un pastor cristiano, personaje que probablemente influyó para que se convirtiera en creyente, al grado tal que grabó un disco con temas religiosos titulado Transformado por Dios. Los estadounidenses lo deportaron a México, y desde entonces en el reclusorio Sur, en el altiplano también, y finalmente en Oaxaca. Este hombre era militar originalmente, fue agente de la policía del Estado de México, y comandante del batallón de radiopatrullas de la entidad. Estuvo preso por primera vez en Lecumberri, acusado de robo, aunque fue absuelto. Desde fines de los 70's, cuando renunció a su placa de policía, empezó a convertirse en una celebridad en los asaltos bancarios que perpetró en Puebla, Hidalgo y el Estado de México, y hasta en la capital del país. Fue detenido en 83 en Hidalgo, pero escapó del penal estatal. Más tarde lo recapturaron en la Ciudad de México, pero también se fugó de la penitenciaría de Santa Marta a Catitla. Una verdadera fichita. La última de las leyendas, de los bandoleros leyendas. Sí, y es curioso, estoy seguro, haberlo visto actuar como el charro del misterio. No sé si en el Tecpan, que estaba en Reforma ahí, pero en Tlatelolco. En la Sweet Steakpan. Llegaba con su máscara y ahí cantaba. Y él, lo digo porque una persona que estaba en ese medio, y él se apoyaba en escoltas de la señora Portillo, López Portillo. Entre las escoltas había uno de ellos, que le ayudaba en muchas cosas, y contaban ahí entre los amigos, que ese hombre, ese que fue escolta de la señora López Portillo, también terminó en la cárcel, porque recibía los beneficios de apoyar a Ríos Galeana. Pues, así lo presentaban como el charro del misterio. Sí. Y aquí nuestros compañeros tienen una de sus grabaciones. Pero de veras, este, yo creo que merece una o dos películas, tal vez hasta tres. Sí, Dan. Ya tiene una. Hace cinco, tres años salió una. ¿Ah, sí? Sí. Sí, donde más o menos. ¿Película formal? Película formal de él. Claro, un poco novelita, ¿no? Porque no todos los datos son ciertos. Pero el tipo era un rockstar, era un galán, era todo lo que dicen, y grabó discos y los vendió sencillos y los vendió. No era un cantante de medio pelo, cantaba bien, dicen. Además, cantaba bien. Pues, ¿lo quieres oír? A ver. Aquí lo tenemos. Aquí vemos el charro del misterio, Alfredo Ríos Galeana, el asaltabancos más connotado de este país. Desde el drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Más datos sobre el famoso Alfredo Ríos Galeana. Nació en Guerrero, el 28 de octubre de 1950. Ingresó al ejército mexicano a los 18 años, alcanzando el grado de sargento segundo de fusileros paracaidistas. Desertó. Y allí arrancó una carrera criminal. En 74 fue capturado por delitos menores y liberado en 76. Aún así ingresó a una corporación dedicada a vigilancia, el batallón de radiopatrullas del Estado de México. Alcanzó el rango de comandante. Para la década de los ochentas, comenzó y dirigió una banda de asaltabancos, debido a que el Baraprem, que así se llamaba aquel grupo, fue eliminado por decreto, al volverse en contra de los fines por los cuales fue conformado. Pues siendo todavía policía, perteneció al Baraprem y cometió su primer asalto bancario en 78. En 81, capturado, entró a prisión en Hidalgo. De ahí se fugó el 18 de septiembre de 1982. Fue nuevamente arrestado. Llegó hasta el penal de Santa Marta, Catitla, de donde también se fugó. Se supone que gracias a sus conocimientos, mientras servía en el Baraprem, cuidando bancos, pudo realizar más de 100 atracos en diferentes instituciones de esta naturaleza en su carrera. Y luego, los jefes de la policía, que lo conocían y lo secuestraban prácticamente, le extorsionaban con cuotas muy elevadas, que podía pagar. Se sometió incluso, cuentan, a tres cirugías plásticas para cambiar su identidad. Adquirió un título de ingeniero de la Universidad Autónoma de México y grabó una larga duración y tres sencillos cuando cantaba. Se comportaba como un hombre extremadamente religioso en los últimos años. Y dice él mismo que Dios le perdonó todos sus pecados cometidos por sus excesos. Fue un hombre bastante arrogante cuando fue presentado a la prensa en 1985. Declaró, soy muy inteligente. Me capturaron solo por error. Fue un chivatazo de uno de los ex-elementos de mi banda. Cuando salga de la cárcel, continuaré con mis actividades. A pesar de ser tan jactancioso, reconoció un comandante que ellos lo aprenderían nuevamente. El caso es que destacó de manera muy sobresaliente entre las actividades de delincuentes famosos. Pues, para mí fue una desilusión porque yo lo creía zacatecano y creía que era uno, decía yo, está Genaro Codina, el del horror ese de marcha zacatecas, y luego está López Velarde, y está este prohombre, pero era guerrerense, qué desilusión. Cuando se fugaba cerca del penal, estaban temerosos. Se va a alojar aquí. La gente estaba temerosa. Va a venir a hacer alguna fechoría. Estaban alerta siempre que se fugaba. Ríos Galeana. La gente que estaba cerca de la cárcel ya salió de nuevo. Hay que estar listo a ver qué sucede.